Música Buenas tardes Cumpliendo los protocolos y lineamientos que van a dar el INSA Ayer hemos dado reinicio con la etapa de implementación Conforme a lo estipulado en los lineamientos por el INSA El proyecto consta de dos tramos El tramo 1 es de San Antonio, Higuayo Es de 1 kilómetro 480 metros Asimismo, el tramo 2 comprende desde Higuayo a Huayquipa Que es 12 kilómetros 220 En el tramo 1 comprende el mejoramiento de la plataforma existente Y ensanchamiento a nivel de afirmado El tramo 1 se encuentra en la actualidad En un porcentaje 90-95% Cumpliendo con lo estipulado en el expediente técnico El tramo 2 que comprende Higuayo a Huayquipa Es el tramo de construcción En lo que concierne a apertura de trocha Que inicialmente en el expediente estipula 11 kilómetros 400 Sin embargo se realizó la apertura de 12 kilómetros 220 El tramo 2 comprende la construcción de obras de arte Se construyeron 23 alcantarillas de concreto armado Dos badenes de concreto armado Asimismo, contempla la señalización Y el nivel de afirmado en todo el trayecto De Higuayo hacia Huayquipa Contamos con maquinarias del gobierno regional Asimismo con maquinarias alquiladas Actualmente el proyecto se encuentra en la etapa de culminación Que tenemos un porcentaje 90-90% En la etapa prácticamente final que se tiene Este proyecto beneficia a más de 560 familias Dentro de ellos la comunidad de San Antonio La comunidad de Higuayo y la comunidad de Huayquipa Primeramente quisiera agradecer al profesor Balthasar Lantaro Núñez Quien ha dado prioridad a esta obra tan importante Que va a beneficiar la parte agrícola La parte ganadera Y es más, directamente ha generado empleo Ocupación a toda la población de Higuayo Hemos trabajado de manera rotativa todos Sinceramente nuestro reconocimiento y agradecimiento Al gobernador regional Como también a la gerencia de infraestructura A la subgerencia de obras Al ingeniero Leonel Quien en muchas oportunidades Se hizo presente Señor, quiero agradecer especialmente a nuestro presidente de la región El señor Lantarón Y así mismo también a todos los ingenieros supervisores Y de igual modo también agradecer al ingeniero Oscar Velasque Quien es el residente de esta obra Y gracias pues por el manejo de él Se ha llevado esta obra más lígicamente Sin ningún problema Todo bien y todo satisfecho Desde luego también agradecemos a nuestras autoridades A todos ellos Por la oportunidad que nos dio de trabajar Yo creo que toda carretera Siempre va a contribuir en el desarrollo de los pueblos Y también más que todo apoyará Contribuirá en el desarrollo de la economía del distrito Totalmente agradecidos Al gobierno regional Por esta carretera Porque así nomás este distrito igual Es un distrito pequeño No llegan proyectos así Entonces ya desde ya Hacer llegar pues un agradecimiento Al señor gobernador regional A los consejeros Y también al equipo técnico Desde la gerencia de infraestructura De obras Que buenamente Vinieron aquí en varias oportunidades Me tuve la oportunidad de entrevistarme con ellos Y es una carretera bonita Que no están dejando Gobierno regional de Apurímac Allí en Causanapa A los comentarios ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.